Se trata de Félix Antonio Ventura, presidente en la comunidad del Jaya de esta ciudad, quien denunció que fue atracado a mano armada por dos desconocidos y despojado de una pásola en la calle Núñez con Libertad de esta ciudad. Me atracaron anoche, yo venía por la Núñez con Libertad y ahí me atracaron dos en un motor. Si había uno, estaba aimado, me cachó ahí y se me llevó la pásola, simplemente la pásola. Un artista, Blancas. Bueno, yo a ellos no los conozco, pero a uno le llaman Gregory y al otro le llaman... Hay uno detenido que está preso. ¿A qué hora fue? Eso fue como a las 11 y 40 de la noche. ¿Y a cómo le pasó eso? ¿Y a cómo le pasó eso? Yo cuando venía por la Núñez con Libertad, me salieron ellos dos. Y uno me cachó y el otro me llevó la pásola, pero hay uno detenido aquí. ¿A qué se le pide a la justicia? Bueno, que hagan justicia, que me busquen a mí para solas, simplemente. Para NTN, Iriana Durán.